El Wolverhampton es un equipo complicadísimo de vencer, ya les platicaba lo que ocurrió y estoy revisando bien, efectivamente fue Carabao Cup de la temporada pasada donde el Manchester City y Wolverhampton chocaron en este escenario, quedaron 0 por 0 debido a ese que llegaron los penales para que entonces se impusiera el Manchester City que eventualmente quedaría campeón. Gibbs White, Roman Saez, Rubén Vinagre y Adama Traoré son los hombres de campo disponibles. Con el número 31, línea de 4 en el fondo, Kyle Walker por la derecha, por la izquierda estará apareciendo Danilo dos centrales, dos centrales jóvenes y muy rápidos, Aymeric Laporte y por supuesto John Stones ya estaremos platicando el porqué de esta participación. Fernandinho, medio centro, Bernardo Silva interior por derecha, Enchino Silva interior por izquierda el capitán, Raheem Sterling volador por derecha, Leroy San Extremo por izquierda Gabriel Jesús es la punta de la lanza con este tradicional 4-3-3 lo dicho desde hace un rato, Kun Agüero solamente entrenó un par de días en la semana. El Wolverhampton con Rui Patricio como el guardameta, una línea de 3 centrales Ryan Bennett, el capitán Conor Cody y Willy Volley, el hombre que consiguió el primer gol en el 1 por 1 de la jornada 3. Matt Doherty es el carrilero por derecha, es el hombre que tendrá profundidad, subida, bajada del otro lado estará Jonathan Castro Otto, Johnny Otto, después habrá 3 elementos en la zona medular de la cancha con Rubén Eves, de Dunker y por supuesto Joao Moutinho mientras que en el ataque hay una dupla peligrosísima con Diogo Jota y Raúl Alonso Jiménez, Iván Caballero, el del Costa. Viendo al décimo primero, Manchester City, Wolverhampton, ya comienza porque la pelota, ya comienza. Y muy interesante lo que ya mencionábamos, la velocidad de Port y donde aparece el defensa central del Manchester City, bueno, la primera se puede meter el servicio, la marca es por parte de Doherty, cuidado, dentro del área lo intentaba Gabriel Jesus, ya vuela la pelota, ya la mueve Ryan Bennett, se levanta Willy Volley, el testarazo muy desviado, cuidado, buena la presión por parte de Diogo Jota, pero se le agotó la cancha, se le termina. Que retrasa la pelota con Rubén Eves, intentando controlarla otra vez en Dunker, toca con Gabriel Jesús, a ver si mete el zurdazo, retrasa con Leroy, prepara, apunta, dispara y bloquea muy bien. Esta es la primera vez que vemos al número 7 hacer de las suyas, frente a Johnny Castro metiendo el servicio, pone un bombón a Gabriel Jesús y cuidado que aquí está Jiménez, la respuesta de Wolverhampton, dentro del área, esperaban 13, aquí está el pase de Merica Port, cuidado que se canta el primero, Sané para Jesús y se canta el primero. Gol, 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 gol de City. Gol, 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 gol de Gabriel, gol. Le va a pegar Rubén Eves, cuidado con el portugués, buscando el segundo palo, pero ahí está. City que maneja la pelota con el capitán, el cieno Silva con el zurdazo. Primera prueba de ese primer obstáculo, expulsado Willy Bolli. Si me parece van a amonestar a Willy Bolli, tienen que amonestar a Willy Bolli, si hace rato amonestar, lo van a expulsar, expulsado Willy Bolli. Sobre Willy Bolli, para el chino Silva sin duda, Fernandinho queriendo también poner un trazo especial para Raheem Sterling. Silva con Kyle Walker en movimiento, el lateral para el servicio. Fuerte el chino. Va a señalar Quick Puzzle y se puede venir la contra. Cuidado con Jiménez, filtrando con Diego Jota, pero ahí está la velocidad. Incluso con el propio Fernandinho que queda ahí como una especie de válvula. Al final se cae. Leroy, Sané para el chino. Silva dentro del área metiendo el trazo. El juego para Raheem Sterling, cuidado que puede ser un golazo. Raheem, ole, dejó tendido en el césped. Cuidado que puede haber espacios para el portugués, filtrando con Diego Jota. Ay no, chica, a su rival y aquí está Johnny. A Sterling que toca con Fernandinho. Qué buen pase otra vez para Sterling, hacia atrás con Jesús, el zurdazo. Que Bob Hampton encontrará el del empate. Y esto es a lo que me referí. Silva, filtrando para Sterling, cuidado con la velocidad de Raheem. Esto es penal, qué dice el árbitro, qué dice el árbitro. Qué dice el árbitro, esto es penal. Jesús, con el disparo, lo consigue. Calidad para engañar al guardameta. Quinto del Manchester City, el Wolverhampton que ni se acerca al arco de Ederson. Y ahí está el tercero. Auto, gol del Wolverhampton, gol del Manchester City. Llegó el tercero para los ciudadanos. Y sí, la décima oportunidad. El tiro de esquina fue la vencida. Otra ejecución en corto. El autogol que es el capitán, Conor Cody. De esos tirocentros venenosos. Claro, pones la pelota con esa potencia y con esa altura para buscar cualquier desvío. Ya sea de un defensa o de un atacante. La mala suerte es para Conor Cody. Ahí está. Cambiándole a traer meta chileno. Por eso, Anton Muric es el otro guardameta. Qué disparo aquí de... Hacia afuera de la caja. Otra vez hacia adentro. Se mantiene por la izquierda. Sigue Raheem. Hasta que llegue.